Y está llegando a nuestro estudio ahora el Dr. Rubén Rodríguez, de Rojo Furioso, haciendo juego con los muebles, ¿vieron? ¿Cómo le va, doctor? Todo bien. Bueno, tengo preguntas de los televidentes. Sí, no se me corrió el labial porque estaba con los chicos afuera justo con la consigna. No se me corrió. Las mascotas se besan, sí, se besan. Se besan. ¿Los perros? No, no se besan. Sí, pero otro tipo de gesto, digamos, realmente, ¿no? No, no, como los humanos, claro. Hay gente que besa a los perros y los gatos. Sí, ese es nuestro peluquero. El otro día justo lo mordieron en la boca. Le digo, ¿qué te pasó? Y venía sangrando y le había dado un pico justo a uno de los... La característica de la gente que trabaja allá es que, bueno, más la gente de peluquería que le tienen que gustar mucho a los animales porque si no es un trabajo bastante tedioso. Y bueno, justamente a los chicos les gusta, son bastante perreros y bueno, le di un beso. Aún. El perro no le gustó. Hay que tener cuidado. ¿No es peligroso para los chicos, sobre todo, por la transmisión de enfermedades? No, no, no. ¿No pasa nada? No, no, no. La gente los besa mucho. Hoy se dio un caso, antes de ir a las preguntas, de una persona que fue atacada por dos pitbulls y se reactualiza, como siempre, la polémica alrededor de los perros peligrosos, ¿no? De los cuidados que hay que tener. Exactamente. Sí, bueno, justamente fue un pitbull. Pobre la raza, ¿no? Que sigue ligando sin meterse en el tema. Porque la realidad es lo que hablamos siempre, del tema de las personas que no se asesora de qué raza, qué es lo que tiene y que cada raza tiene su función y su objetivo y usan cualquier raza para cualquier cosa. ¿Son naturalmente agresivos los pitbulls? No, 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 para nada. Es decir, cuáles fueron, con este objetivo. Y el objetivo de esta raza, en principio, era la pelea de perros. Obviamente, como las peleas de perros están prohibidas en el mundo directamente, no se dejaron presentar. Y ahora se lo presentó como animal de compañía y animal de guardia. Y bueno, recién ahora que fue reconocido. Pero en definitiva no se modificó genéticamente para ser presentado de guardia o de compañía. O sea que es el mismo perro que se hizo en un principio para pelea, que se buscó cruzar las razas con determinadas características y con modificaciones genéticas como cruzamiento entre hermanos y otro tipo de manipulaciones. Se llegó justamente a esta raza que guarda características justamente que los criadores querían marcar. Como por ejemplo las fortalezas, que sean muy valientes, que no tengan miedo a nada, que vayan al frente. Todas esas cosas que son virtudes cuando fueron creados se transforman en desventaja, ¿no? Claro, la gente lo tiene como perro de seguridad, digamos, por cuestiones de seguridad. Claro, sí, sí, sí. Es un excelente perro de guardia, es muy estable. Lo que pasa es que la persona tiene que ser estable también. No es un ovejero alemán que uno puede crearlo con un ratito. Necesita un temperamento, necesita alguien que lo tenga, que conozca un poco de la raza y que sepa justamente cómo crearlo. Y sobre todo también que se necesita de una cierta posición económica también. Porque son perros que requieren mucha cantidad de proteína, una buena alimentación y una mala alimentación, un mal cuidado y todo eso van forjando en contra del temperamento del animal, ¿no? Tengo consultas de los televidentes en el muro en Facebook. Las preguntas que nos han llegado hoy, por ejemplo, Paola dice Tengo un perro mini salchicha, me lo regalaron a los 50 días de haber nacido, ya estaba desparasitado. Ahora tiene 4 meses, ¿le toca otra vacuna o cuándo debe volver a vacunarse? Ese es el gran problema, ¿no? La gente confunde desparasitaciones con vacunas. Son totalmente cosas diferentes. La desparasitación es para los parásitos internos, que esto se tiene que hacer a los 15 días de vida, a los 30 y bueno, después de ahí va variando. Pero no tiene nada que ver con las vacunas. Las vacunas son aplicaciones inyectables que se realizan, que lo que tienen son modificaciones de virus y de bacterias que evitan enfermedades como parvovirus, moquillo, adenovirus, herpesvirus, coronavirus, leptospirosis, que es una enfermedad que hay muchísimo acá. Y también hay una cosa importante aclarar que son vacunas 100% seguras, porque hay gente que tiene miedo a vacunarlo o lo vacuna y después le adjudica que agarró parvovirus porque le puso el día anterior la vacuna. Y en realidad lo llevó justamente porque ya lo notaba decaído y por miedo a que agarre parvovirus lo lleva a vacunar, ¿no? Otra de vacunas. Debería, pregunta Carla, debería haberle puesto una vacuna a mi perrita en el mes de abril y aún no la lleve. ¿Qué pasa si se pasa del tiempo? Si es un refuerzo anual, o sea que si es un perro adulto que es nada más que refuerzo anual, no pasa nada. Si es un cachorro que se vacuna cada tres semanas, se hacen tres dosis cada tres semanas, se pierde el efecto báfter que es lo que se está buscando, que es que el sistema inmune vaya guardando una memoria y una respuesta. Entonces habría que ver si pasó mucho tiempo, cómo se retoma de vuelta ese plan, ¿no? Cristina dice, tengo una caniche y se le hacen esas lagañas en los ojos. ¿Qué le puedo poner? ¿Solo sacárselas periódicamente? Gracias. A veces se acumulan y se ponen muy duras. Claro, las lagañas lo que habría que ver es que ningún pelo le esté molestando, que es muy propia de la raza, adentro del ojo, ¿no? Pero vienen productos justamente para eso, que más allá de sacarle la lagaña, lo que hacen es volver en el caniche sobre todo, volver a teñirle de blanco los pelos para que no se le quede oscuro y manchado, una cuestión estética nada más, ¿no? Pero anda muy bien. Carlos pregunta, ¿a los cuántos días se desparasitan los cachorros? ¿La mamá también hay que desparasitarla? Los cachorros se desparasitan, como dije recién, a los 15 días y a los 30 días de vida. Lo ideal es que la madre se desparasita a los 45 días de gestación, o sea, 15 días antes que para. ¿Por qué? Porque hay una forma de que los cachorros se puedan infectar que es transplacentario. O sea, los parásitos pueden pasar la placenta y enfermar al cachorro, entonces por eso es que se desparasita a los 45 días a la madre, ¿no? Joana dice, tengo un chivito chiquito de mascota que toma la mamadera, ¿querías saber si con la leche de vaca que le estoy dando está bien o necesita otra? No, no, la leche de vaca está bien, pero la leche de vaca no le va a dar leche en sallé, le tiene que ser leche casera, tiene que ir a un tambo y obtener esa leche. La leche que nosotros consumimos está bastante lejos de ser la leche original de una vaca, se le sacan un montón de cosas, la materia grasa, se le sacan un montón de productos, proteína, que hace que el animal seguro le va a hacer mal y no va a tener los requerimientos que necesita. ¿Complicado tener un chivito de mascota? Es complicado, hace poco tuvimos uno internado justo que se había muerto la madre y estaba deshidratado. Y sí, es complicado, no es para un departamento o una casa, es para un campo, pero bueno, por ahí lo tienen, ¿no? Para la parrilla me dicen acá, pero son de gente que... Cana Clemente dice, hola, hace un mes que nos mudamos y mi perra anda triste, ¿es por la mudanza? ¿Qué puedo hacer? Sí, seguramente los gatos sobre todo sufren mucho más el tema del desarraigo. Y con respecto al perro, hay que ver qué pasó, qué cambios tuvieron ellos. El perro no se adecúa mucho a un ambiente, se adecúa mucho a las personas, entonces probablemente capaz que estén muy ocupados ellos con el tema de la mudanza y con otros aspectos, o que tengan menos patio y le estén dedicando menos tiempo al animal, al que le dediquen más tiempo al animal y no va a haber mucho problema. Respondimos preguntas hoy de los televidentes, como siempre el doctor Rodríguez, los miércoles con nosotros en el tradicional consultorio veterinario. Gracias doctor, nos vemos la próxima semana.